Mañana, cuando regrese y me duerme en tu cama, porque se junta el hambre con las caras... Este chifa se hizo conocido luego que el cantante Carlos Vives grabara su videoclip mañana. ¡Sorpresa! Mira... ¿Cómo te fue hoy? Estás muy hermosa. Ahora, el dueño de este restaurante fue acusado de agredir a una niña a quien la habría sacado de su local a Jalones, en Miraflores. El señor la ha sacado de rastro, la ha jaloneado. Esto que está pasando en Miraflores, esto está sucediendo en pleno Miraflores, en la avenida Grau, han agredido a una niña, la han golpeado. El maltrato a los niños sigue de parte de los extranjeros. Este video muestra a la pequeña llorar desconsoladamente. Según testigos, la menor ingresó al chifa para vender sus caramelos, pero fue atacada por el dueño, hasta lastimarle el bracito. El chino del frente le ha golpeado a los chinos, este restaurante. La ha jalado y le ha hecho daño en el brazo, le ha rastroñado de todo su bracito. Y se la están llevando ahorita a la clínica porque parece que tiene aparentemente un esguince. Incluso, hasta el lugar llegó una ambulancia que atendió a la menor y luego la trasladó a una clínica. La denuncia fue puesta en la comisaría de Miraflores, donde el propietario del restaurante dio su versión. La niña ha entrado a un chifa y al momento de estar incomodando a los comensales, como refiere el dueño del chifa, este le indicó para que se retire. Al indicarle que se retire, simplemente la niña se puso a llorar. El comisario de Miraflores dijo que aparentemente la menor es obligada a vender dulces por su mamá, por lo que se están haciendo las investigaciones respectivas. La niña no ha tenido ningún tipo de golpes, pero sí por la amenaza misma de la mamá es que se puso a llorar al no poder vender sus productos. Eso ahora se ha identificado a la señora y se están efectuando las diligencias para poder determinar si es que hay un abuso de parte de la mamá misma. Indica la menor que permanentemente se siente amenazada, por lo que al no vender sus productos, su mamá obviamente toma algunas represalias contra ella. Fuimos en busca del dueño del chifa para que dé su versión de los hechos, pero no logramos comunicarnos con él.